Bolivia tuvo un pasado financiero en el cual fue una verdadera potencia económica y monetaria. ¿Por qué? Porque en el Alto Perú, en el Potosí, se acuñaba la moneda más fuerte del mundo, el Real de A8. Era tan fuerte y poderosa la moneda acuñada en estas tierras que dominaba los mercados de China y del Asia. Pero además, el Imperio Otomano, cuando le compraba o vendía productos a Europa, exigía que Europa pagase con esta moneda. El Real de A8 fue la primera moneda global. Era nuestra, era española-americana. Al controlar la emisión monetaria, hasta se daban lujos como construir retablos de oro en algunas iglesias, como puede ser en la Catedral de Salta. Hoy nos podría parecer un despilfarro, pero imaginemos si se nos ocurriese empapelar una iglesia con billetes acuñados en la casa de la moneda. No tendría más costo que la impresión. Ese era el sentido de aquel Real, moneda, que los llevó a adornar las iglesias con metales preciosos. Eran dueños del más fuerte sistema monetario, de la mejor moneda del mundo. Por eso, si alguien puede reclamar con justicia, además de nosotros los argentinos, el gentilicio argentino de hijos de la plata, estos deben ser los bolivianos, que son nuestros hermanos, porque en su tierra era donde se extraía la plata. Por esta tierra, pasaba el transporte mular y de carretas, con mercaderías y personas, que unían las inmensas tierras de nuestra patria común. Con esa acumulación de riquezas, se construyeron colegios mayores, universidades, audiencias, cabildos y ciudades, puertos, caminos, fuertes y acueductos, escuelas y hospitales, iglesias, monasterios y catedrales. Un imperio de pujantes ciudades donde habitaban españoles bajo la misma ley, ya sean estos indios, mestizos, mulatos o europeos. Una tierra donde nació Cornelio Saavedra, presidente de la Junta Revolucionaria del 25 de mayo de 1810 en Buenos Aires, fecha en que se empezó a desgajar nuestro imperio, nuestra unidad americana. Nuestra declaración de la independencia en Tucumán el 9 de julio de 1816 incluía a los diputados altoperuanos, los cuales fueron luego abandonados en 1825 por el centralismo porteño, que había vendido el alma a los comerciantes ingleses y que sólo usó la revolución contra España en beneficio de los intereses del puerto. En 1825, con la firma del Tratado de Amistad, Comercio y Navegación con Gran Bretaña, resignamos hasta la actualidad la unidad con los hermanos altoperuanos. Sucre y sus amigos ingleses hicieron otro tanto desde el norte para asegurar la división y debilitamiento de los nuevos estados. Por eso, si hay que hablar de una tierra plena de argentinidad, es decir, de riqueza lograda gracias a la plata, esa tierra argentífera es la actual Bolivia. Por eso mismo, también debemos pensar en reunificarnos en un solo país. Veamos cómo eran las rutas de la plata. Las rutas de la plata en realidad eran caminos de inteligencia y desarrollo. La ruta que desde Potosí, en la actual Bolivia, conducía la riqueza minera que daba nombre a la región hasta Buenos Aires y vía contrabando hasta el puerto de Colonia del Sacramento en dirección al Atlántico, integraba la economía altoperuana o boliviana con la costa atlántica de la banda oriental, el actual Uruguay. Eso hoy es parte de un pasado de gloria olvidado, pero que debemos recordarlo si queremos encontrar un futuro para nuestra tierra. Este proceso de desarrollo se vio reforzado cuando en el contexto de las reformas borbónicas se crea el Virreinato o Reino del Río de la Plata en 1776, que fue acompañado con la incorporación de las minas y cajas de recaudación más ricas del Perú a la nueva jurisdicción virreinal. Estas cajas más ricas eran justamente las altoperuanas. Esto condicionó la rivalidad entre Buenos Aires y Lima, tanto en el periodo virreinal como durante las guerras civiles de independencia a principios del siglo XIX, por el control de las ricas minas, cajas de recaudación y casas de acuñación del Alto Perú. Por eso se dan cuenta lo importante que era para los ingleses separarnos en varios países para que dejemos de tener economías complementarias. La formación de la Ruta de la Plata comenzó en el siglo XVI, vinculada a la economía de Potosí en Bolivia. El crecimiento de la extracción de plata fue tan notorio que produjo una explosión demográfica, donde en 1543 había 3.000 habitantes, para 1580, ya con 160.000 vecinos y residentes, tenía una ciudad, el Potosí, tan poblada como la más grande del mundo. Es decir, llegó a tener la misma población que Londres. Tucumán, en la actual Argentina, fue la región más conectada a la economía minera de la Bolivia de aquel entonces, es decir, del Alto Perú, y justamente debido a ese estímulo, florecieron sus tejidos artesanales. En ellas se desarrollaron las manufacturas textiles a partir del cultivo de algodón, puesto que se fabricaban paños en obrajes o talleres domésticos que se exportaban al Potosí. También se exportaba cebo y ganado en pie. Es decir, cuando se habla de exportar, no estamos hablando de comercio exterior, sino de comercio interno. Es decir, realmente teníamos una economía realmente toda integrada y complementaria. También en el siglo XVII se estableció una ruta comercial que vinculaba directamente Potosí, Buenos Aires, vía Tucumán y Córdoba. Una ruta que conectaba la plata alto peruana, liberada del monopolio limeño, con las manufacturas europeas que entraban por el puerto de Buenos Aires. Con la Colonia del Sacramento y su fundación en 1680 por parte de los portugueses, el Río de la Plata se vio en peligro de caer en el área de influencia del comercio portugués, que competía con el comercio español. Con esta fundación, Portugal violaba el Tratado de Tordesillas. Colonia cambió varias veces de manos, hasta que Ceballos, un virrey extraordinario, ya como virrey del Río de la Plata, la reconquista definitivamente en 1777. También se integraba a la economía del Alto Perú la provincia de Córdoba, que se convirtió en un centro redistribuidor de trigo, maíz y harinas, tanto a través de la ruta Potosí-Buenos Aires como Buenos Aires-Chile. La región litoral, Santa Fe entre Ríos y Corrientes, se orientó a las faenas ganaderas de las vaquerías. En 1623 se crea en Córdoba una aduana seca para impedir la competencia de los productos del Atlántico. Desde Paraguay, el gobernador Hermandarias impulsó la fundación de misiones en el litoral, tanto del lado argentino como en la banda oriental. La fundación de misiones jesuíticas tomó un fuerte impulso durante los siglos XVII y XVIII. Veamos luego cómo todo esto se fue perdiendo a partir de las independencias. Por eso es muy importante que entendamos que bolivianos, paraguayos, uruguayos, argentinos, chilenos, peruanos, ecuatorianos, éramos un solo país y que la única manera de salir adelante es que reunifiquemos nuestros destinos. Los invito a todos a suscribirse y a compartir este video con todos sus amigos porque cuanto más sudamericanos entendamos nuestro pasado, mayores posibilidades tendremos de salir de estas crisis permanentes en que caemos cada tantos años por los cambios de gobierno, los cambios de rumbo, pero que nunca tienen un destino completo porque no podemos complementar nuestros destinos.